Diciembre y Navidad no son lo mismo En nuestra manera de acontecer y de vivir esta historia coinciden Digamos que en el tiempo del calendario o en el tiempo cronológico Ha acontecido una experiencia que celebramos desde la fe y desde la espiritualidad que es la Navidad Es como si dijéramos que Diciembre y Navidad nos recuerdan que en el tiempo de nosotros Los seres humanos que somos hijos del tiempo se ha encarnado Dios, el Absoluto, el Infinito Pero nuestra manera de celebrarlo entonces se confunde Por eso es que nuestras Navidades han solido estar recargadas de festejo, de algarabía, de ruido Tal vez este año, que ha sido un año particular, extraño, diferente Podamos volver y recuperar las Navidades auténticas Tal vez este año sea una oportunidad para volver la mirada al pesebre Y celebrar la Navidad en su esencia La simplicidad del Hijo de Dios, que pobre y humilde, ha venido a habitar con nosotros Tal vez esta sea la Navidad esencial Sea una Navidad que nos invite a vivir desde la simplicidad Que el Dios encarnado nos haga pobres como Él Y nos dé un amor solidario como el Suyo Y nos dé un amor solidario como el Suyo